Buenos días, buenas tardes o buenas noches. Según la hora y el lugar desde el cual usted revisa el informativo, la vacuna. En nuestra nueva emisión les traemos los siguientes informes. Primero, ¿está la educación colombiana a la altura de la ciencia de punta de hoy? Segundo, la matrícula cero y la propuesta de la comunidad universitaria. Tercero, la lucha de los estudiantes por obtener la matrícula cero a nivel nacional. Veamos. La crisis sanitaria provocada por la pandemia del COVID-19 ha trastocado todos los aspectos de la vida cotidiana y agudizado cada vez más las precarias condiciones de las que vive nuestro país. Pero estas precarias condiciones no son producto de la pandemia, más bien de décadas de abandono, explotación y violencia por parte del Estado y las élites de Colombia. La educación en Colombia, como muchos otros aspectos de la vida nacional, atraviesa una crisis estructural desde hace décadas. Su manejo como mercancía niega que sea un derecho humano fundamental, pasando a ser, por el contrario, un privilegio para quienes pueden pagarla. La que tenemos hoy es una educación basada en la cultura de la competencia y programas como Ser Pilo Paga o Generación E así lo demuestran. Sus beneficiados son unos pocos, mientras millones de estudiantes quedan con un sueño de formación frustrado. Una educación por demás errada en su perfil. La ciencia de punta hoy nos indica que el conocimiento no debe crearse a través de la competencia. Al contrario, la ciencia y el conocimiento están para potenciar las capacidades humanas y no para trabajar para el mercado, el crecimiento y el desarrollo económico impuesto. Al respecto, Felipe Martínez nos informa. En Colombia, la educación, la ciencia y la investigación son vistas como cosas menores para quienes detentan el poder. No existe una política de educación y ciencia a la altura de lo que vivimos como especie humana. Al contrario, lo que ofrecen son programas de educación cada día más precarios para formar seres para el mercado. Educación y ciencia son vistas como un negocio. Por ejemplo, miles son los estudiantes que para poder cursar sus estudios superiores deben endeudarse por 10, 15 y más años. En 2018, 38.273 personas no continuaron sus estudios en las diferentes instituciones de educación superior pública y privada. Para ese año, estos estudiantes sumaban 2.394.434, de los cuales 1.557.000 inscritos para el trabajo universitario, 598.000 para tecnólogos, 84.000 para especializaciones, 78.000 para técnicos y 68.000 para maestrías. Las universidades públicas recibieron 1.210.000 estudiantes, es decir, el 50,3%, y las privadas 1.197.000, es decir, el 49,7%. Estudiantes que vieran contar todos los procesos formativos en condiciones de gratuidad, pues nuestra sociedad necesita cada día que más y más de sus integrantes apropien lo mejor del conocimiento y lo abiertan en el bienestar del país y del mundo. Necesidad y realidad factible, todavía estamos insertos en la tercera revolución científica, en la cual se condensa el aprendizaje de lenguajes de programación, modelamiento, simulación y grandes bases de datos, lo que a su vez propicia cambios de todas las ramas de la ciencia, ahora obligada al cuidado de la vida, su exaltación y su gratificación. Vida en toda la gama de la palabra, pues ya no estamos hablando de ciencia clásica, distintivamente antropocéntrica, sino por el contrario, una ciencia que incluye a los seres humanos, la naturaleza en todas sus formas, al universo y el cosmos que tanto desconocemos. Ante estas circunstancias, ¿qué significa formarse en ciencia de punta hoy? Todo de lo que carecemos en Colombia, estamos hablando de laboratorios de alta calidad, reconocimiento, diálogos y potenciación de los saberes ancestrales y de los pueblos, excelentes bibliotecas, muy buenas bases de datos, multilingüismo, viajes académicos de distinta índole, acceso libre a la información y excelentes profesores con óptimas garantías laborales. Una educación que conduzca a los estudiantes en todos los niveles a una formación pluralista, laica y secular, que potencie las capacidades humanos, haciéndolos cada vez más integrales, sin reducirse a la formación para el mercado, el crecimiento y el supuesto desarrollo económico. Para que así sea, entrar a esta ciencia de punta implica trabajar de cara a nuevos mundos, distintos, a una nueva visión de los gobiernos y un nuevo Estado, dando paso así a otras formas de vida que las conocidas y que vivimos actualmente. Entender el apoyo a la ciencia por parte de los gobiernos y el Estado es una sola cosa con el apoyo a política social. No es posible materializar una ciencia de punta en medio de miseria, desigualdad y pobreza, como las existentes en Colombia. Al mismo tiempo, tomar en cuenta que asistimos a una crisis civilizatoria y con ello, en simultánea, a la emergencia de nuevos horizontes de posibilidades, definición mejores y diferentes. Nuevos horizontes que nos permiten asegurar que otra democracia sí es posible. Otra forma de vida es posible. La ciencia puede contribuir activamente en esta dirección. Sin gran dilocuencias, otros estilos de vida son posibles. Y sí, otro ser humano puede ser posible. Gracias, Felipe. Sin duda, los retos que tenemos para lograr que Colombia tenga ciencia de punta hoy son inmensos. Retos que implican una transformación radical de la manera de entender la vida, la política y la forma de gobernar. Sin embargo, quienes detentan el poder en el país son el opuesto de lo que el mundo de hoy necesita para el beneficio de la vida y la existencia en dignidad. Laura Natalia Pava, activista de la Federación Universitaria Nacional y representante estudiantil ante el Consejo Académico de la Universidad Nacional, nos hace un contexto de lo sucedido en torno a la exigencia de que la matrícula para el nuevo semestre no tenga costo alguno, consigna resumida en la frase matrícula cero y que ganó ECO Nacional en estos meses de encierro. Opiniones ampliadas a propuestas de financiación que tiene el movimiento universitario, sus dificultades y retos. Veamos. Bueno, en medio de la pandemia que se ha planteado a nivel mundial, en específico en Colombia, una parte de los sectores que han sido más afectados en el marco de la discusión ha sido el sector de la educación superior, principalmente el sector de la educación superior pública, razón por la cual el Ministerio de Educación Nacional, a través de una resolución, definió que efectivamente se han hecho actualizar todas las actividades académicas a partir más o menos de mediados de marzo. En el mes de abril, a principios de abril, radicamos una carta al gobierno de Iván Duque, exigiéndole, solicitándole una demanda que teníamos como en común, que es la que llamamos como salvamento económico para la educación superior. Primero, garantizar la matrícula cero para todos y todas las estudiantes de las instituciones de educación superior en el país, lo cual para nosotros en ese momento significaba más o menos un billón de pesos. Y por otro lado, una inyección presupuestal adicional a todas las instituciones de educación superior públicas, por razones de que efectivamente en el marco de la pandemia, muchas instituciones han dejado de percibir recursos que previenen principalmente de recursos propios. Estamos hablando que las universidades más o menos viven de su venta de servicios en un 50-52%. Ante esto, pues digamos que el gobierno nacional nos responde con un decreto, pues digamos en el marco de la emergencia sanitaria, que ha sido como la forma como él ha manejado, pues digamos, como todas estas discusiones, todas estas exigencias por parte del pueblo colombiano, que son dos decretos realmente. El decreto 662 y el decreto 467. El decreto 662 lo que hace es crear algo que ellos llaman como el Fondo Solidario para la Educación, y el 467 es por la cual les define una serie de medidas que ellos llaman como un plan de alivios en los créditos del ICTEX. ¿Cuál es el centro? ¿Cuál es el núcleo de esos dos decretos? Que centra principalmente no en la inyección presupuestal directa a las universidades para garantizar matriculación o mejores condiciones de bienestar y de manejo del déficit, sino que centra principalmente en los créditos, es decir, garantiza créditos tanto para estudiantes por el lado del ICTEX como créditos para las instituciones de educación superior viabilizados por el Fondo Solidario para la Educación y por el FINDETER. Pues efectivamente el gobierno nacional que hace coge los excedentes del ICTEX que vienen y destina 1.5 billones para líneas de crédito para todas las instituciones de educación superior, 200 mil millones de créditos por el línea FINDETER para garantizar un nivel de pago de nómina y garantiza 97.500 millones de pesos para matrícula cero, el gobierno nacional dice matrícula cero para estratos 1 y 2. Entonces está el billón de pesos como nuestra demanda, los 677 mil millones como cifra del SUE para garantizar matrícula cero para estratos 1 y 2 y 97.500 millones de pesos que es lo que da el gobierno. Y eso ha generado pues que efectivamente nosotros, digamos, en todas las instituciones de educación superior públicas en este momento hay un nivel de matrícula cero garantizado por eso, son 97.500 millones de pesos, pero el nivel de matrícula cero pues digamos es ínfimo con respecto a el conjunto de la comunidad estudiantil. Y esto ha desembocado pues principalmente que algunas universidades, no todas, hayan garantizado un nivel mayor de matrícula cero al otorgado por el gobierno nacional. ¿Cómo las universidades han garantizado ese nivel de matrícula cero en algunas instituciones? Primero, por parte de los ingresos que da el gobierno nacional, que como decía, pues representan menos del 10% incluso lo que corresponde a las matrículas en cada una de las universidades. Dos, a través de la exigencia de gobiernos locales de orden departamental o de orden pues digamos de ciudad. Y tercero y más importante, todas las universidades que yo mencionaba antes y las que me hicieron falta han garantizado el nivel de matrícula cero mayor o universal, por ejemplo en el caso de la Universidad de Córdoba que es universal, a partir principalmente de recursos propios. Es decir, las universidades están poniendo un rubro mayor o igual al que está poniendo el gobierno nacional más los gobiernos locales y departamentales para garantizar matrícula cero. Para nosotros efectivamente hay varias cosas que nos quedan sobre el tintero. La primera es que efectivamente en este momento no hay garantía de matrícula cero para todos y todas las estudiantes en el país ni en todas las instituciones de educación superior y eso requiere pues efectivamente un mayor, una fuente adicional por parte del gobierno nacional de las decretas dentro del decreto 662 que permita un carácter universal en la matrícula. Y dos, y para nosotros más relevante en este momento es que como las universidades o más bien muchas universidades están asumiendo por cuenta propia el no cobro de la matrícula para el próximo semestre significa desde nuestro punto de vista un aumento en el déficit presupuestal de las mismas. Entonces digamos que ese es como el centro de lo que nosotros hemos venido planteando ahorita, por eso parte de la discusión tiene que ver con una perspectiva de garantizar la gratuidad de la educación superior más allá de la pandemia, pero que en el caso de la pandemia hoy para nosotros sí se concreta en una reforma o en una justa al decreto 662 en específico, de tal manera que haya dones adicionales para garantizar matrícula cero y una inyección presupuestal adicional a las IES que efectivamente van a cerrar este año todas en déficit y que posiblemente el próximo año por cuenta del pago de las matrículas de bolsillo propio, pues de bolsillo de las universidades, pues va a aumentar exponencialmente. Como podemos ver, el panorama es bastante amplio y hace parte del contexto de lucha estudiantil a nivel nacional en medio del confinamiento. Es por esto que ahora pasamos a ver la experiencia de algunas universidades de Bogotá, Antioquia, Huila y Tolima en su demanda de matrícula cero. La universidad distrital fue la primera en materializar en Bogotá esta reivindicación. Julián Báez, vocero estudiantil ante el Consejo Superior Universitario, nos cuenta cómo fue el desarrollo del proceso, las dificultades y disputas con las que se encontraron para hacer realidad este propósito. Cuando se inició la cuarentena, estamos en esas últimas semanas del 2019-3 y íbamos a iniciar el semestre de 2021. Bueno, nosotros terminamos ese segundo semestre del año pasado y empezamos a solicitar unas peticiones ante el Consejo Superior y la administración para ver cómo iniciamos un semestre óptimo. Es allí cuando, antes de iniciar este semestre en 2020, en el mes de abril, pasamos una exigencia y unas cartas para exigir la matrícula cero para todos los estudiantes de la universidad distrital. En el mes de abril, digamos, fue el primer consejo superior que ya no asiste la alcaldesa Claudia López directamente, sino la secretaria de Educación, Edna Bonilla, y la respuesta que se nos da allí es que la administración debe hacer un estudio para darnos respuesta de todas las garantías. Entonces, en el mes de junio, sobre todo, iniciamos asambleas durante todo el mes de las facultades de estudiantes y docentes y trabajadores pidiendo conjuntamente la matrícula cero para todos los estudiantes y descuento para posgrados para los dos semestres de este año. Que el balance que tenemos es que efectivamente se aprueba la matrícula cero para el próximo semestre, pero lo que pedíamos era matrícula cero para el actual semestre que no hemos terminado de pagar y hay muchos estudiantes que no tienen cómo pagar este semestre y a los estudiantes de posgrado no se les tuvo en cuenta para ningún beneficio ni descuento. Esas son las dificultades que tenemos, aparte de que el gobierno nacional pues puso bastante pocos recursos y la alcaldía de Bogotá pues no dio ni un solo peso para poder financiar la matrícula cero. Es decir, que la universidad con sus propios recursos tiene que ajustar los gastos que va a tener este año para poder garantizar un cierre financiero que también baje la mano con una mala gestión que ha tenido la rectoría de la universidad, pero lo cual no saca que la alcaldía debía aportar también para este ejercicio. Entonces estamos a espera de que la administración nos dé cuentas de dónde van a salir esos recursos. La matrícula cero debe caminar a la gratuidad y debe caminar a un nuevo sistema de financiación de la educación superior. La consecución de la matrícula cero en esta universidad abre paso para que el resto de universidades públicas de Bogotá también logren este objetivo para beneficio del conjunto de sus estudiantes y de sus familias. En la ciudad de Medellín, de igual manera los estudiantes de la Universidad de Antioquia lograron la matrícula cero. Escuchemos a David Álvarez, uno de sus estudiantes quien nos cuenta el desarrollo y logro de esta lucha. Nos dimos cuenta que esto requería de una acción individual más que colectiva, tristemente. Es así como seis personas tomamos la decisión de entrar a huelga de hambre pasado 8 de julio a las afueras de la universidad. Pasamos casi nueve días sin comer absolutamente nada. pero se logró, digamos, mediatizar mucho la acción, politizarla también. Creíamos que era necesario politizarla ante lo que se procedió dada la presión y justamente la voluntad política de estas personas conformar unas mesas de trabajo. en esas circunstancias, bajo esas circunstancias de la mesa de negociación, nosotros conseguimos unas garantías mínimas a saber que se diera viabilidad a una propuesta que salió desde la asamblea departamental. Esa mesa todavía está digamos en curso, volverá a sesionar pues pronto. La idea es justamente garantizar la matrícula cero para esas otras ideas, el Tecnológico de Antioquia, el Politécnico de Incesa Cada Vida y la IUDigital, además de la Universidad Nacional de Medellín. Pero nosotros conseguimos más allá de esa mesa, que más allá de lo que se discutiera en esa mesa se garantizara la matrícula cero para la UDA, para todo el pregrado. Esto se materializa en horas de la tarde, pero también es gracias a lo que les venía diciendo, que justamente ya había unas voluntades, la universidad hizo cuentas con lo que ya había aportado para los descuentos, más 2.800 millones, perdón, 3.200 millones que aportó la gobernación, un dinero también que aportó la nación, más las voluntades ya expresadas por la alcaldía de Medellín y así se logra materializar el pasado jueves la matrícula cero para todas y todos los estudiantes de pregrado en la universidad. Muchas gracias, David. Así como en Bogotá y en Antioquia esta propuesta está avanzando, en el departamento del Huila, específicamente en la ciudad de Neiva, los estudiantes de la Universidad Surcolombiana han empezado el proceso de exigencia de matrícula cero. Humberto Perdomo, quien cursa ciencia política y es representante del estamento estudiante ante el Consejo Superior de este centro de estudios, nos cuenta lo que está sucediendo. Soy Humberto Perdomo, estudiante de ciencia política y estoy acá en esta huelga de hambre porque soy una de las tantas personas que tiene que trabajar para pagar la matrícula de la universidad. Hemos iniciado ya hace 48 horas una huelga de hambre con cinco compañeros. ¿Qué ha pasado? Nosotros hemos venido avanzando. Desde el mes de mayo cuando inició toda la pandemia y todas las universidades del país prácticamente nos pusimos en la lógica de desarrollar discusiones en torno a posibles fuentes de financiación que teníamos para poder lograr la matrícula cero en las universidades. Nosotros empezamos a desarrollar acá reuniones con la gobernadora del departamento del Huila y empezamos también a buscar acercamientos con alcaldes de los diferentes municipios del departamento. Dijeron que había voluntad política y por lo tanto entonces plantean que tienen la voluntad de financiar la matrícula cero para la universidad surcolombiana. El 20 de junio instalamos nosotros en la universidad surcolombiana lo que se denomina la mesa para la matrícula cero y nos fuimos a desarrollar esas reuniones con el acompañamiento del secretario de educación departamental en esas cuatro reuniones. Les planteamos a cada uno de los alcaldes o los delegados de los alcaldes que llegaron cuántos estudiantes tenía su municipio en la universidad surcolombiana y cuál era el costo de la matrícula que tenían ese número de estudiantes que llegan a la universidad surcolombiana procedentes de estos municipios. Entonces, no todos los municipios llegaron a las reuniones y no todos los municipios que llegaron a las reuniones nos enviaron a nosotros como universidad de esa información. Entonces, empieza entre el 2 de julio más después del 10 de julio a preocuparnos porque ya vamos a terminar semestre académico, empiezan a salir las liquidaciones y entonces nuestras matrículas ¿en dónde van a quedar? Van a quedar en el limbo la matrícula cero que hemos venido planteando. Hemos buscado otros acercamientos con el gobernador, con el alcalde, que sí, que tal vez no se ha definido absolutamente nada. Y el día miércoles a las 10 de la mañana iniciamos nuestra huelga de hambre en la Universidad Surcolombiana, la instalamos, solicitamos la presencia del señor gobernador principalmente, lo citamos para el miércoles a las 8 de la noche, no llegó, llegó el secretario de Educación, citamos también al alcalde de Neiva, llegó también el secretario de Educación. Como hasta el momento no hemos tenido ningún tipo de respuesta concreta por parte de ellos, de fechas, de decir, mire, tal día vamos a firmar el convenio y nos comprometemos a financiar la matrícula para los próximos dos periodos académicos, hoy en la tarde tenemos nuevamente un plantón en la Universidad Surcolombiana y vamos a continuar nosotros y nosotras con la huelga de hambre. Nuestra propuesta es esa, hasta tanto no se desarrollen o no se cumplan estas dos exigencias que estamos planteando, pues no vamos a detener la huelga de hambre. Así es, Humberto, la lucha de los estudiantes que hasta deben arriesgar sus vidas por el derecho a la educación muestra una vez más que en Colombia no contamos con una educación para la vida y que para el gobierno lo prioritario es el negocio y el lucro. Juan Carlos Galindo, estudiante de licenciatura en ciencias sociales, fue otro huelguista de hambre. Nos cuenta lo sucedido en el Tolima y su universidad para materializar la matrícula cero. El primero de julio unos compañeros lanzan un campamento en la Universidad del Tolima, se toman el campus universitario exigiendo como tal la matrícula cero, sin mayor respuesta. La administración lo máximo que pudo responder fue ustedes están violando todas las medidas de bioseguridad, el costo de la matrícula del recaudo de la Universidad del Tolima son casi 15 mil millones, 14 mil 800, pero pues de ahí se hacen un tipo de descuentos de ayudas, todos estos descuentos sumaban cerca de 8 mil millones, un poco más de 8 mil millones y pues hacían falta 6 mil, 5 mil 800, 5 mil 700. Entonces empezamos a mover una campaña que se llamó 6 mil millones de voluntades políticas. La administración de la universidad fue y tomó postura con nosotros a las 10 de la mañana del jueves y a las 3 de la tarde ya teníamos el monto necesario para saber cuánto se requería para poder cancelar la matrícula, ¿no? Entonces la idea era subsidiarle a los 13 mil estudiantes que sobraban, que hacían falta. Enviamos una carta conjunta a la gobernación, a la alcaldía. El gobernador dijo no hay dinero, es inviable pagarle la matrícula al estudiantado. La convicción nuestra era esa, la matrícula es cero e íbamos hasta las últimas instancias. El lunes en la noche vemos el video del gobernador y da más rabia que alegría el pronunciamiento cuando el gobernador dice que están estudiando de a dónde sacar el dinero. Entonces empezamos a hacer esa campaña mediática a deslegitimar el discurso del gobernador. Ya teníamos todo planeado y el miércoles pues íbamos a la gobernación a hacer pues un estil plantón de mítin allá en la gobernación mostrándole a la gente que había cuatro personas en huelga de hambre. Cuando ya íbamos llegando a la gobernación pues salió el video de la transmisión en vivo del gobernador diciendo que hayan dado los seis mil millones tan rápido. Nosotros nos íbamos a la reunión a las siete y nosotros íbamos allá a las siete y media y faltando casi un cuarto para las ocho ya habían dicho que estaban los seis mil millones entonces esto es un triunfo para todos y todas y pues muchas gracias y tendremos que seguir amarrándonos por la educación. Gracias Juan Carlos. Así es, estos logros de la comunidad universitaria a nivel nacional quedarán como referentes de que sí es posible abrir el camino para materializar la educación como un derecho fundamental en donde la gratuidad y la universalidad desde primaria hasta la educación superior sea una realidad. Asimismo esta coyuntura posibilita abrir nuevamente el camino de articulación del conjunto del movimiento universitario lo que implica un proceso organizativo que supere protagonismos y la imposición de ideologías. El día de hoy les hablo desde el campamento instalado a las acueras de la Universidad Nacional de Medellín quienes desde el día de ayer se encuentran bajo esta misma bandera de matrícula cero exigiendo que para toda la Universidad Nacional se destinen recursos para garantizar la gratuidad de la matrícula de todos los estudiantes. Esta acción se lleva a cabo también en la sede Panira en la sede principal en Bogotá y en la sede Manizales. Esto lo que quiere decir es que esta bandera de matrícula cero es una bandera de todo el movimiento nacional estudiantil que por las épocas de pandemia es una mínima bandera que se le exige al gobierno nacional bajo la premisa de que la pandemia agudizó las problemáticas económicas en todos los hogares y que la decepción puede llegar a niveles muy altos si no se asume por parte del gobierno la gratuidad de la matrícula porque creemos que estas universidades e instituciones de educación superior que se encuentran desfinanciadas no pueden seguir bajo este modelo educativo que privatiza la educación que la hace ver con un privilegio de quien pueda pagarla y con un servicio por el que hay que pagar y lo mismo que podemos hacer en una época donde se aburizan los problemas sociales económicos es al menos mantener los que tenemos después de esto seguro seguiremos luchando por nuestra educación pública y enviamos un caluroso y fraterno saludo al periódico desde abajo que nos abre este espacio para comunicar hoy el movimiento universitario necesita construir una propuesta que vaya más allá de las aulas para abrirse al conjunto de la sociedad y allí explicar la importancia de la matrícula cero y más allá de esto la importancia de alcanzar una educación pública gratuita y universal para todas las personas otros retos se abrirán a futuro como el papel del conocimiento y la ciencia en el siglo 21 el entendimiento de la vida y su complejidad así como el conocimiento y la investigación para el buen vivir de todas las especies que habitamos este planeta muchas gracias por observar este informativo no olviden que gracias a ustedes es que podemos seguir creciendo como una propuesta comunicativa realmente alternativa que aporte a vacunarnos contra la desinformación les invitamos a visitar nuestras redes sociales y página web así como a compartir todos nuestros contenidos próximamente estaremos con un nuevo informativo pero mientras tanto no se olviden de ver la dosis el refuerzo contra la desinformación en su emisión diaria ¡Gracias! ¡Gracias!